El baile del cachete ¡Tribal Monterrey! Prepárate para vivir un espectáculo que cambiará tu vida para siempre Siente toda la fuerza Toda la fuerza Y solo todo está revolucionando la música mundial De México para el mundo ¡Tribal Monterrey! Déjate contagiar por el movimiento musical más caliente del momento Siente su ritmo Llénate de energía y sé parte de la generación tribal ¡Caida! ¡Lo goza! Rompiendo récords de taquilla en los lugares donde se presentan Sorprendiendo con su álbum de bú Llegan al primer lugar de ventas en la música latina Millones de visitas en YouTube Millones de seguidores en las redes sociales Con presentaciones en Europa, México y Estados Unidos Y hoy quieren ganarse tu corazón Con ustedes, los nuevos ídolos de la música latina ¿Cómo está toda la gente? ¿Cómo está toda la gente? ¿Cómo está toda la gente de San Luis? ¡Tribal Monterrey! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Vamos a empezar con esto ¡Suscrib al Monterrey! ¡Montorrio, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Montorrio, mano arriba! ¡Venga! ¡Sus! ¡Montorrio, ruido, ruido, ruido! ¡Montorrio, ruido, 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 ruido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Quiero ver a todos a Luis saltando! ¡Faltando! ¡Saltando! 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 ¡Salando! ¡Saltando! ¡A penía! ¡Arriba! 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 ¡Y el brito de los mexicanos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!